Bueno tío, mi gente, saludos. Vamos a curarnos un gatito. Me voy a correr el lombo ahí. Las ahorita están bien chiquitas. Carado. Vamos a curarnos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Qué pasa papá? Es frío, es frío. Estamos muy super, te pejo. ¡Vamos a irnos! ¡Adiós! ¡Toma para tirarme el set! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieren hablar? ¿Qué tiene que decir? ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!